Yo me partiera de Burgos para ir a Valle Adolid. Me encontré con un palmero que me habló y me dejó así. ¿Dónde vas, el caballero? ¿Dónde vas, triste de ti? Marta es tu linda amiga, Marta es que yo la vi. Marta es tu linda amiga, Marta es tu linda amiga, Marta es tu linda amiga. Marta es tu linda amiga, Marta es tu linda amiga, Marta es tu linda amiga. Dicen así, oh triste del caballero que tal drama pierde aquí. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz